Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo a través de Infonord. Soy Crispín Garrido Mancilla y nos encontramos aquí y le voy a dar un paneo para que ubique. Voy despacito para que no se me desarme la imagen. También un estacionamiento público que se encuentra en la parte posterior de las oficinas del gobierno del estado en Playas de Rosarito, Baja California, donde se instaló un módulo que forma parte del proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Se encuentra aquí la recaudadora del gobierno del estado en Playas de Rosarito para que nos platique exactamente qué es lo que hay aquí y cómo está funcionando. Me dice su nombre, por favor. Claro que sí, buenos días. Mi nombre es Guadalupe Ramírez Rojas, recaudadora de rentas del estado aquí en Playas de Rosarito. A ver, explícanos cómo está funcionando esto. Bueno, ya estamos abiertos, ya estamos atendiendo a todas las personas que tienen cita para regularizar sus autos extranjeros. Iniciamos oficialmente el día viernes primero. Todas las personas que ya tengan su cita hay que acudir aquí. Nosotros tenemos una organización para poder hacer la afluencia más rápida y que no cause tráfico porque tenemos aquí cerca el Hospital General, tenemos también la Fiscalía. Entonces, nosotros estamos al fondo del estacionamiento. Todas las personas que vengan a hacer su trámite, por favor, se les pide que entren directo al estacionamiento del fondo. Aquí tenemos montada una carpa con las personas que estamos atendiendo, recepcionando la documentación. Y posterior a ello, pues se les manda que esperen en la explanada para que sean atendidos, hacerles su trámite. Y posterior a ello, se les llama para que puedan pagar sus láminas. ¿Aproximadamente cuántas citas atienden al día? Ahorita, por lo pronto, estamos atendiendo 35 citas. Posterior a ello, en las próximas semanas, estaremos atendiendo arriba de 105 citas diarias. La gente no puede venir directamente aquí, tiene que traer ya la cita. Así es, tienen que venir con ya su cita y con su comprobante pago que hacen anterior a ello en el banco de 2.500 pesos para la regularización. Vamos a repetirle a la gente, porque es importante que sepan que no hay problema para estacionarse. Pueden llegar directamente aquí y hay espacio suficiente. Así es, estamos aquí en el estacionamiento del fondo para no causar tráfico. Aquí con el estacionamiento de Panchito, aquí tenemos la carpa, hay muchísimo estacionamiento. Igual se les invita a las personas en estos días, ahorita que vamos arrancando el programa, pueden sacar su cita y acudir directamente con nosotros, aunque tengan la cita para otras fechas. Nada más por estos días, de aquí al viernes. Ya después de lunes y nada más vamos a atender por cita, porque ya va a ser más gente. O sea, si ya tienen la cita, pero no es precisamente para este momento, pueden venir. Así es, aunque tengan su cita posterior a, no sé, de lunes en delante. Ustedes pueden venir el día de hoy, tenemos todavía espacios aquí. Como vamos arrancando el programa, está muy tranquilo. Vénganse, aprovechen que podemos atenderlos estos días, de aquí al viernes nada más. Y pues traigan todos sus documentos. Aquí nada más, lo más importante es que traigan su cita ya impresa, su comprobante de pago en el banco, que es para la regularización de 2.500 pesos. Y ocupamos también su INE, comprobante de domicilio. El manifiesto es muy importante, que ya lo traigan lleno para agilizar su trámite. O pues caso contrario, aquí las apoyamos para que lo llenen. Y la licencia. Son siete requisitos, igual si gustan tomarle aquí la... Si gustan, nos acercamos un poco para que esté, para que la gente lo vea. Incluso pueda tomar nota, vamos a mantener la toma un momento ahí. O después, si quiere, puede fijar la toma para que pueda anotar exactamente los requisitos, para que traiga todo. Tienen que traer el vehículo en físico. Así es, hay que acudir con su vehículo porque es importante revisar la serie, tomarle fotos al vehículo para poder realizar el trámite. Y pues los requisitos aquí, como lo ven, es su cita ya impresa, el comprobante de domicilio en original y copia, el título del vehículo. Es muy importante aclararle a las personas que el título debe ser el original y que las fechas de entrada aquí al país sean anteriores a septiembre del 2021. Eso es bien importante, si no, no pasa para el trámite. Así como el manifiesto, que se baja igual de la página, el comprobante de pago, su credencial de elector y la licencia en original y copia. La duda siempre de si el vehículo tiene algún reporte de robo, ¿cómo se maneja eso? Por eso estamos en la página Repube, sí, es la aduana prácticamente, ahí donde nos vamos a dar cuenta si se puede emitir o no su constancia para poder realizar el trámite. En cuanto al número de serie, ¿qué vehículos se pueden regularizar y cuáles no? Todo vehículo que la serie empiece con número del 1 al 5. Del 1 al 5, es decir, procede y los que empiezan con letra, ¿qué pasa? Pues tenemos que esperar a ver si más adelante sale otro decreto para las que inician con letra. Por lo pronto es números del 1 al 5. Pues le voy a pedir nada más que repita el procedimiento. Vemos que ya llegó bastante gente ahorita. Para que repita, para que la gente sepa exactamente cómo es esta manera. Ok, igual si me acompañas, para que conozcan la página donde sacar la cita o que entren directamente a la Repube. Página de Repube y ahí les arroja toda la página. A ver si la puedes sostener porque se dobla. A ver. Bueno, ahí está la página. Aquí está la página para sus citas para la regularización de autos que es www.regularizaauto.scp.go.mx Aquí es donde van a generar su cita y también para generar su derecho de pago es esta página de www.gov.mx De ahí les va a arrojar el comprobante para que acudan con su línea de captura y acudan a cualquier banco a hacer el pago de los 2.500 pesos. Ok, para quienes estén viendo esto en la transmisión pueden ponerle STAP para que puedan anotar. Ahora sí ya lo está sosteniendo la licenciada para que puedan ustedes anotar y exactamente ir al sitio que corresponde. La primera es para la cita, la otra es para el pago de derechos ante el servicio de administración tributaria y ya con eso acudir posteriormente a este lugar. ¿Algo más que nos quiera comentar? Pues que se les invita a todas las personas que quieran venir a regularizar sus autos. Pues ahorita tenemos suficiente tiempo para poderlos atender en esta semana que no estamos saturados de cita. Entonces acudan aquí con todos sus requisitos y pues hoy mismo salen con su trámite y también recordarles que una vez que terminamos aquí el trámite de regularización hay que pasar al área de recaudación, apagar las láminas y ya salgan con todo su trámite. Ese costo es independiente, ¿no? El de las láminas. También para aclararles ahí a todas las personas que el costo de las láminas es independiente de aquí de lo de la regularización y varía el costo dependiendo del año del vehículo que va desde 3.200 a 3.600 o si son vehículos más recientes hasta 8.000 pesos. Nos dice Roselia Solano que ya tiene la cita en Tijuana que si puede venir aquí para regularizar aquí. Mira, lamentablemente no podemos atender a los que ya tienen cita en otro municipio. Tienen que ser directamente aquí en Rosarito nada más. Otros dicen que batallan mucho con la cita para obtener la cita. Hay dos maneras de accesar. La más práctica es que entren a Repube, así como indica su nombre, Repube y los manda directamente al trámite de su cita o pues aquí también que está la página completa. Y sí, se va a batallar un poco porque ahorita que ya todos los ciudadanos saben de que ya estamos trabajando en la regularización, se está saturando la página. Pero sí hay que insistir en ello. ¿Tiene alguna idea de cuántos vehículos se podrían regularizar aquí en Rosarito? Iniciamos ahorita con 35 citas, que es un carril que le llamamos. Posterior a ello, a partir del lunes, vamos a iniciar con tres módulos que serán 100 citas, 105 citas y en dos semanas más alrededor de 175 vehículos diarios. Nos preguntan el horario. Si nos puede decir los días de la semana y horario. Estaremos atendiendo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. A ver, para que quede bien claro, las citas que se hacen para ser atendidas aquí tienen que ser gente que vive en Rosarito o pueden ser de Tijuana y sacar la cita para acá. No, atendemos a todas las personas del estado, siempre y cuando las citas las generen aquí en el municipio de Rosarito. Es muy importante. Toda cita generada aquí en el municipio de Rosarito será atendida, sea aquí del estado o de cualquier municipio. Puedes vivir en Tijuana, puedes vivir en Ensenada, pero que tu cita sí la agendes aquí en Rosarito, con gusto se les atiende. Repite su nombre, por favor. Guadalupe Ramírez, recaudadora de rentas del estado en playas de Rosarito. Muy amable, gracias. Bueno, déjeme mostrarle un último paneo aquí del sitio en el que nos encontramos. Ahí están las oficinas del gobierno del estado, precisamente recaudación, la que está en primer plano. Si usted viene por la calle José Arós, se va hasta el fondo y entra al estacionamiento. Entonces, es un estacionamiento con el que hicieron un acuerdo para llevar a cabo este trámite. Incluso está, pues, hasta prácticamente señalizado. Usted entra directo al estacionamiento y aquí hay lugar suficiente para que se estacione, se haga la revisión del vehículo, entregue usted sus documentos, se realice el trámite y pase a la siguiente etapa del proceso de regularización. Aquí mismo revisan sus documentos, aquí mismo le dan las indicaciones de lo que procede para que lleve a cabo la regularización. Si acaba de conectarse o ve después de que terminó este enlace en vivo, esta transmisión en las diferentes etapas están, pues, los pasos del procedimiento y también las páginas en las cuales se hace la cita y posteriormente se acude a hacer el pago de derechos ante el servicio de administración tributaria. Esto para que tenga usted la información completa, es Playas de Rosarito, Baja California, Calle José Arós, Fraccionamiento Villa Turística, hasta el fondo, pasando primero al Palacio Municipal, después las oficinas del Gobierno del Estado. Las citas tienen que haberse hecho para realizarse aquí en Playas de Rosarito. Si tiene cita para otro municipio, tendrá que acudir a ese municipio. Y en esta semana, hoy es lunes, así que tiene todavía tiempo de movilizarse, en esta semana van a estar recibiendo a todas las personas que tengan cita, aunque sea de fecha posterior. A partir de la próxima semana tendrán que venir en el día y horario que corresponde a su cita. Soy Crispín Garrido Mancilla, en vivo a través de Infonord. Gracias por acompañarnos a través de Infonord Multimedios. Infonord Multimedios.